En los medios de comunicación, educar, informar y entretener. Claro. No estábamos cumpliendo con ese rol de entretener y en aquel momento aquello me quebró la cabeza. Entro en los caminos de Jesucristo por un dolor, por un dolor muy fuerte, un dolor muy grave en mi vida. Vengo de una familia muy bella, mi mamá, mi papá, que duraron juntos hasta que el Señor llamó a mi papá. Tienes que perdonar. En medio de aquella unción, aquel dolor, el perdón entró en mi vida y me liberó. ¿Cómo sé que me liberó? ¿Cómo sé que perdoné? Porque encuentro paz. A continuación, Sin Formato, el podcast. Bueno, gente, le damos gracias, por supuesto, a Dios, a cada uno de los que están, por supuesto, semana tras semana en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio. Y acá, por supuesto, de Sin Formato, el podcast SFP, en una nueva temporada, es decir, nuestra tercera temporada. Y tenemos un invitado de lujo que compartirá con nosotros el día de hoy. Una persona que también admiro. Pudimos trabajar juntos también en nuestros inicios de la radio, por allí en el año 2007-2008. Conozco a su esposo, conozco a sus hijos y, bueno, una gente hermosa de Dios y una conexión. Ahora, pues, me ha inspirado gracias a ella. O ella es la culpable de que yo tenga una cuenta en TikTok, en donde estamos haciendo también parte de estos fragmentos, otras cosas que también hago y que las publico en TikTok. Ella es la culpable de haberme abierto una cuenta en TikTok. Así que, bueno, me ha inspirado para hacerlo. Así que, bueno, sin más preámbulos, acá tenemos invitada a nuestra amiga Navi Cardona, desde... Navi Cardona de Infante, desde Caguay, Venezuela. Bienvenida, Navi. Hola, es un placer compartir con ustedes en este podcast. Bueno, estamos de la mano de Dios, guiados por el simple. ¿Te acuerdas cuando tenías un programa de radio que se llamaba Gente Especial para Gente Especial? Sí, estamos juntos en la iglesia, en la radio, Gente Especial. Ajá, llegó tu programa especial para toda nuestra tan amada gente especial. Sí, sí. ¿Qué nos mira por...? Siempre me ha gustado tu vida, siempre me ha gustado tu ánimo, he admirado eso. También tienes una familia hermosa, tus hijos. Gracias. Que, bueno, también hizo sus pilinos, sus inicios también en la radio, por su voz. Entonces, bueno, nos une la comunicación hace años, ¿cierto, Navi? Más o menos desde 2008, más o menos aproximadamente. Teníamos este programa, salió, si mal no recuerdo, dos, tres años, más o menos, salió en la radio. Eran los martes, también los sábados. Hablábamos de gente especial, porque todos somos especiales. Todos somos únicos, todos somos especiales, todos tenemos el dedo de Dios, su cobertura y su gracia sobre nosotros. Era un programa bastante chévere, apto para todo público. Teníamos preguntas, respuestas, y sí, sí. Yo lo llevaba junto con mi esposo. Mis hijos también hicieron las propagandas junto contigo, que tú nos guiabas. Y nos hiciste muchas veces las propagandas, los interpreguntas, inclusive, a las entrevistas de las personas que llevábamos para allí. Y, bueno, sí, chévere, bastante ameno. En cualquier momento que quieras volver a hacer. Claro, tenemos que agradecer a Dios que tuvimos una gran escuela, una bonita escuela en lo que son los ministerios maná, de la iglesia cuadrangular, y le agradecemos a Dios por eso, ¿verdad? Sí, señor. Ahí nacimos, ahí crecimos, ahí nos bautizamos, ahí me casé por la iglesia cristiana junto con mi esposo, por supuesto. Ahí comenzamos, los caminos de Jesucristo, lo que soy, hoy en día, lo comencé allí, en la iglesia cuadrangular. Bendecimos la vida de los pastores allá, las que nos dieron la oportunidad, que dieron a nosotros, bendecimos sus hijos, y bueno, por aquí lo hacemos públicamente. Él es el que nos casó, y sus hijas, bueno, ya son señoras, ya están casadas. Las conocí chiquiticas, y ya están casadas, bueno, claro, el tiempo pasa y nos hacemos adultos. Así es, y bueno, también creo que coincidimos un tiempo cuando estuvimos en la televisión, ¿te acuerdas? Que nos pasamos en la televisión. También estuvimos en Maná Televisión, sí señor, ahí también estuvimos, en Maná Televisión. Sí, era un rally, era un rally para gente especial, y entonces como el programa es de gente especial, Maná fue hasta allí, tanto Maná Radio como Maná Televisión, y fue guiado por mi persona y otras personas más que estaban allí. Sí, fue muy ameno porque eran personas con impedimentos motores más que todo, en sillas de ruedas, bastones, era un rally con estaciones chévere, porque en las estaciones había frutas, jugos, preguntas. De acuerdo, bastante. Ahí estuvimos. De ahí sale una anécdota buenísima, de un niño que vino así como de la nada, preguntando acerca de su papá, y se le acercó a Manuel, y entonces luego tú le dices, ¿y quién es ese niño? Porque creía que era hijo de él, y entonces ahí quedó la famosa anécdota del niño, ¿te acuerdo? Sí, me acuerdo de eso. Wow, te recuerdas, Jofar, qué cosa, ¿no? Sí, no pensé que hoy íbamos a tocar ese punto. En la anécdota del niño, sí, ¿verdad? Manuel, ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? Papá, papá, ¿qué es esto? Se acercó tan espontáneo, así, así, asimbiéndole papá, papá. Manuel, ¿qué es esto? Él no sabía lo que estaba haciendo, pero bueno, en ese interés, pues, creó un conflicto. Bueno, pero un conflicto que después fue jocoso, fíjate, tantos años atrás, y lo estamos recordando. De hecho, creo que no sé, no sé si te grabé una vez una nota de voz y te comenté, mira, aquello del niño, pero no caíste cuando te dije esa nota de voz, te dije, no, salúdame al niño, entonces... ¡Qué buena memoria tiene! Sí, fue muy amigo, porque el niño vino tan espontáneo, tan espontáneo, es verdad, o sea, yo creí que era su papá. Emanuel, mi esposo, era su papá. ¿Y qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Si nosotros tenemos dos hijos nada más, ¿vale? ¿De dónde salió este niño? Esa anécdota y esa broma, ese entorno que nosotros en Venezuela llevamos calequeo, le llamamos bromas, estuvo corriendo entre David, Natalie, nosotros, por bastante tiempo. Sí, allí estuvimos formándonos por diferentes ministerios, pasamos en la cuadrangular, yo creo que pasamos por todos los ministerios, pasamos por UGED, por Consolidación, por la radio, por los encuentros, por los posencuentros, por los preencuentros, Ministerio de Familia, dábamos charlas y conferencias en la colonia, a las personas que se estaban integrando allí en ese ministerio, las parejas de éxito, matrimonios de éxito, radio, televisión, maná, y sí, allí, de verdad, la cuadrangular fueron nuestras bases. Sí, sí, le damos gracias a Dios por haberme colocado a esa iglesia, porque son mis bases, son mis inicios en los caminos de Jesucristo. Sabes que, retomando parte de hablar acerca de la televisión, voy a comentarte algo, que es algo muy personal, ¿no?, que hoy te lo estoy diciendo, y quizás que puede ser el aprendizaje para quien nos está recibiendo en este momento, quien nos está escuchando, está bien en este... Te escucho poco. Ah, ¿me escuchas ahora bien? Ahora sí te escucho más alto, sí. Ah, bueno, que te estaba diciendo que voy a compartir aquí una anécdota de la televisión, que quizás, pues, tú no lo sabes y muchos se van a entrar por aquí, que es un seguro de edificación para la gente y para aquellos que se animan y entran quizás a servir en un ministerio. Me acuerdo que estando en la televisión, no sé si era el segundo, el tercer año, creo que más entre la mitad de la transición del segundo al tercero, tú viniste con una propuesta a la televisión de un programa de humor, ¿te acuerdo? Sí, carcajadas. Sí, y eso, Navi, eso me quebró a mí la cabeza porque me cayó malísimo. Era carcajada, cónchale. Me cayó malísimo en el sentido de que... Lo voy a decir aquí con humor también y quizás para aprender. Y venías con esa buena onda, con esa, con esa, quizás con ese buen deseo y con una buena intención, pero yo no lo vi así. Sí, me pareció, quizás en aquel momento, ¿no? Yo ahora, tú sabes, ya habiendo madurado esa parte, no lo veo por ahí, me parece que una actitud mala que tuvo en aquel momento. Pero pensaba en aquel momento que no, que no era importante, que no era necesario. Y siempre es necesario, de hecho, es uno de los filtros de la comunicación, en los medios de comunicación, educar, informar y entretener. Claro. Entonces, no estábamos cumpliendo con ese rol de entretener. Y en aquel momento aquello me quebró la cabeza y me cayó mal. Pero a los años después de salir a la televisión y empezar a ver todas estas cosas que están sucediendo en las redes, que algunas muy graciosas, algunas graciosas con sentido, otras graciosas sin sentido, pero las graciosas con sentido y decir, oye, en verdad, Navi tenía razón en aquel momento. Y bueno, hoy te lo digo que te admiro por eso. Era un programa chévere que tenía en mente, llamaba Carcajadas, meternos con la gente en la calle, palabras, darle palabras y decirle, sonríe, Dios te ama. Sonríe, estás en la cama. El programa Carcajadas, sí. Pero no, pues no se dio. En algún momento, si es de Dios, se da. Claro, claro. Era para recrearnos un rato. Dando palabras, dando palabras. En esto de conversar con Michael, no sé si te acuerdas de Michael. Claro, el pastor Michael, por supuesto. Él es amigo personal de la casa, de mi esposo, mi mamá, mis hijos, yo, claro. Sí, Michael. Lo tuve también invitado aquí en el podcast y... ¡Ay, qué bueno! Él y yo, pues no, no, nos reíamos porque se oyó, os marqué tremendo que antes para hacer este tipo de contenido en video teníamos que tener una cámara súper costosa, teníamos que tener unos micrófonos encima, teníamos que cargar un equipo que costaba cierta cantidad de dinero y ahora es tan fácil hacerlo con el teléfono. Y de verdad que sí. Ese es el cambio de era en el que estamos. Yo recuerdo que viajábamos con cámaras, cables, micrófonos, extensiones, tubos, aparatos, mochilas, agua. Ahora uno está tranquilo, la tecnología y listo, nos vemos. Sí, la mini... Y tus buenitas. Mini actualización de las cosas. Una de las primeras preguntas que te voy a hacer acá en este día Hola, te invito a todas nuestras redes sociales en arroba Osmar Álvarez Oficial. Apóyanos también con la suscripción de Deslike, comentes y compartas este contenido que es de identificación para otros. Y así como este y otros, también te encontrarás más podcasts de nuestra familia en www.holas.onlineradio.com.ar Te invito a seguirnos. Ok, te pregunto. Para aquellos que no te conocen, ¿quién es Navi Fan? Bueno, yo soy Navi. Tengo 58 años. Actualmente vivo en Cagua, Estado de Aragua. Tengo una linda familia. Tengo un esposo. Tengo un matrimonio de casi 29 años, 28 y medio. En las buenas, en las malas. Estamos casados por el civil, por la iglesia cristiana. Tengo dos hijos con mi esposo. Me casé a los 29 años. Mi primer hijo nació a los 31, que es Oscar. Oscar hoy tiene 27 años. Ya me hizo abuela. Tengo una nieta que tiene un año y un mes. Se llama Ana Paula. Ellos están en los Estados Unidos. Mi hijo está con su chica, con mi nuera, y mi nieta en los Estados Unidos. Y tengo otro hijo, el pequeño, el menor, se llama Carlitos. Carlos. Tiene 23 años. También vive con su chica. Está en Chile. Mi esposo se llama Manuel. Y bueno, yo soy psicopedagoga. En mención de niños especiales. También me gradué por segunda vez. Como profesora en la misma mención, educación especial. Y también me gradué por tercera vez. Soy teólogo, mención pastoral. Por alfa y omega. Las dos profesiones ya estoy jubilada. Pero la de teólogo, bueno, creo que la sigo manteniendo porque hago mis videos con la palabra de Dios para extender, para llevarla a los confines de la tierra. Y yo creo que las redes de hoy en día a través de TikTok y de Instagram se tejen bastante. Y allí coloco palabra de Dios. Principalmente los leo para que las personas vean que no sale de mi cabeza, sino que es palabra de la Santa Biblia. Es palabra de Dios. Y son videos cortos porque a veces las personas dicen oye, el video es largo. No, es puntual. Es diáfano. Es la palabra y ya. Así es. Y bueno, ya sé mi vida. Actualmente vivo en Cagua. Vivo con mi mamá. Mis hijos, como ya mencioné. Oscar está en los Estados Unidos. Carlos está en Chile. Vivo en casa con mi mamá y mi esposo. Cuido a mi mami. Mi mami tiene una enfermedad degenerativa llamada Parkinson. Y bueno, requiere de mi atención constante. Por eso me aislé de mis profesiones en las escuelas. Y bueno, adiós, gracias. En diciembre ya estoy con la jubilación, pues. Así tengo el tiempo para mi mamá. Y me dedico también aquí en la casa a trabajar. Mi esposo y yo tenemos una inmobiliaria que se llama Alquiler y Ventas Gire. Siempre de la mano del Señor. Gire, Dios que todo lo provee. Bueno, y trabajamos con inmuebles. Ventas, alquiler. ¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí. Eso te iba a preguntar. Precisamente, ¿cómo en la situación que... Bueno, estoy hablando como un venezolano que ve las cosas de afuera, no como un venezolano que ve las cosas de adentro, ¿no? Sí. No sé la realidad actual de muchas cosas que están. La sé por comentarios que me dice mi mamá, pero no sé por qué no vivo allá. ¿Cómo, en base a todo lo que está sucediendo en nuestro país, ¿cómo hace para... con las dos profesiones que me comentaste, ¿cómo hace para mantenerte a flote en este tiempo? Sí, bueno, es bastante difícil. Venezuela actual tiene crisis políticas, económicas, financieras, de salud. Sin embargo, bueno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me agarro de esa palabra y la aseño a toda mi familia. Está fuerte Venezuela, sí. Los precios son altamente costosos. Pero, bueno, como te digo, me agarro de Dios, nos agarramos del Señor. Nunca nos ha faltado medicina, ni alimento, ni bienestar. Vivimos cómodos. Dios, a veces, bueno, alcanza para una pizza, a veces alcanza para un perro caliente, como a veces no. Como a veces no, porque como vivimos de los inmuebles, no se venden casas todos los días, no se alquilan galpones todos los días, ni se venden terrenos todos los días, que son los inmuebles que nosotros colocamos. Pero cuando llega, llega. La bonanza llega. Y Dios siempre nos ha mirado con su favor y su misericordia nos ha arropado. Bueno, y con los sueldos, de jubilada, que es casi nada. Sin embargo, también tengo ayuda de mis hijos, que de vez en cuando depositan, nos mandan maná, nos mandan una bendición por ahí, sin pedirla, llega. Y a veces, llegan eso, algunos contratos, unas fechas catastrales, algunas cuestiones para registrar, salen a los alquileres, vendemos una casa, vendemos un apartamento, y gloria a Dios, ahí vamos agarraditos de Dios. El Señor siempre nos ha surtido. Te pregunto. Y acá lo de él. Tenemos una hermana en común, tenemos una amiga en común, que es nuestra hermana Yajaira, ¿verdad? ¡Ay! Te pregunto, antes de, o después de conocerla, te, te lo que fue, te colocó esta, esta manera de trabajar con los inmuebles, con las inmobiliarias, y con las propiedades de, y las raíces. ¿Fue por medio de ella? ¿O ya? Sí. Manuel tiene, desde que vivimos en Caguas, desde que nos casamos, ya él venía trabajando con inmuebles. Él solo, pues. Él solo. Y yo me dedicaba a mis escuelas, pero ya ahora que estoy así, en la casa, cuidando a mi mamá, me unió, y ahora trabajo, con los inmuebles. Pero en la parte más que todo, de las publicaciones, en oportunidades vamos, tomamos las fotos, hacemos videos, yo los edito, los monto, hay que tener y ventas GD, le coloco música cristiana, los videos también cortos, trato de que sean, no más de 30 segundos, mostrando el inmueble como tal, y ahorita estamos trabajando, de esa manera juntos. Pero antes, Manuel trabajaba solo, porque yo me dedicaba, a mis profesiones en las escuelas. Ah, excelente. Sí. Sí, te preguntaba, si a Yajaira, y que tenía su tiempo de emprendedora, como fue el galpón del remate. El galpón del remate, que le hacíamos propaganda, en el programa de gente especial. Claro, y fue una escuela de aprendizaje, en muchas cosas. Bueno, lo sigue siendo, sigue siendo, ella es mi madre espiritual, ella es mi mentora principal, mi autoridad inmediata, la amo muchísimo, y le doy gracias, gracias, gracias a Dios. De verdad, estoy altamente agradecida, al Señor, y ella es una mujer, que es muy perseverante. Ella tiene ojo, ella se deja guiar mucho, por el Espíritu Santo. Ella, cuando dice las cosas, es porque el Espíritu Santo, está hablando a través de ella. Ella me ha enseñado mucho, ella me ha guiado mucho, ella me enseñó los caminos de Jesucristo, y la verdad, y la salvación, al aceptar a Jesús, en mi vida, como único salvador. Ella, es una persona que todavía, hoy en día, hoy en día, mantengo comunicación con ella, constante, y creo que casi todos los días, por no decirte que todos los días, dos y tres veces, por lo menos un mensaje, un como amaneces, ella también está muy pendiente, oramos juntas, bueno, es una señora espectacular, y es mi madre espiritual. La amo muchísimo, a ella, a papá Juan, a mi hermano Hernán, a mi hermana Herminia, al apóstol Luis Montoya, a las niñas de Herminia, bueno, son una familia muy bella, que Dios me colocó, y me han guiado muchísimo, papá Juan, sus consejos han sido muy sabios, yajita, sus consejos han sido muy sabios, también, en todo, en todo, en todas las áreas de mi vida, busco siempre a Dios, y yajita siempre está allí, con un consejo. Te pregunto, me dijiste que, te casaste a los 29 años, bueno, yo me casé a los 27, pensé que me había casado tarde, pero, eso parece una buena edad, también para casarse, ¿a qué edad, o cuándo conoces tú al Señor, cómo se hace acercamiento, por medio de qué? Sí, te comento, eso es un poco, duro, y a la vez gozoso, en todos los caminos de Jesucristo, por un dolor, por un dolor muy fuerte, un dolor muy grave, en mi vida, vengo de una familia muy bella, mi mamá, mi papá, que duraron juntos, hasta que, el Señor llamó a mi papá, cuando mi padre fallece, yo soy hija, completamente amada por mi papá, somos dos hijos nada más, mi hermano y yo, bueno, fue un golpe muy duro, cuando mi papá murió, fue un golpe fuerte, fuerte, muy fuerte, entré en depresiones, entré en mucho sufrimiento, y en ese tiempo, de sufrir, el único que más o menos, me ayudaba, o me escuchaba, era mi hermano, y entonces, porque también tenía, situaciones matrimoniales, los niños eran pequeños, era como que mucho, y entonces mi hermano, me regaló, un libro que se llama, La muerte de un ser querido, por cierto, aquí lo tengo, mira, qué cosa, se llama, La pérdida de un ser querido, este libro, cuando yo comienzo a leer, este libro, que me regala mi hermano, no lo he terminado de leer, lo voy a confesar, no lo he terminado de leer, ¿por qué? porque bueno, a los diez meses de morir, mi papá, a mi hermano, lo mataron, y eso fue un golpe, muy, muy, muy fuerte, o sea, ya vengo con el luto de mi papá, ahora es mi hermano, ahora es mi hermano, que de momento salió, y a la media hora, ya estaba fallecido, lo mataron para robarle su carro, y le dieron unos disparos, y murió casi que instantáneo, entonces mi vida se tornó un luto, depresiones, llantos, sin comer, el trabajo, se suma todo, como que viene todo junto, las presiones, la cabeza, el dolor, el luto, ver a mi mamá llorar, por su esposo, que es mi papá, por su hijo, que es mi hermano, en medio de tanta tristeza, en medio de tanta tristeza, no éramos cristianos, obviamente mi esposo, entra en los caminos de Jesucristo, de la noche a la mañana, me empieza a escribir, perdóname mi amor, voy a recuperar mi matrimonio, teníamos problemas muy graves, encima del luto que llevo, también mi situación matrimonial, que estaba, uy, fuerte, y de la noche a la mañana, Manuel me empieza a escribir, mi amor, perdóname, voy a recuperar mi matrimonio, estoy en una iglesia cristiana, te invito a que conozcas del Señor, y yo, ¿qué le pasa a Manuel? Manuel está loco, ¿qué es esto? está pedida de perdón, mamá mira, todo esto, perdóname, perdóname, y bueno, y llego un domingo, a la casa. Hola, soy Osmar Álvarez, también puedes apoyar nuestro contenido, haciendo tus donaciones, a través de Paypal, o también por medio de Mercado Pago, a través de este correo, o smartramites, arroba gmail.com, te lo agradecería muchísimo, además te invito a escuchar nuestra radio online, con este y demás podcast, de toda nuestra familia, visítanos en, www.holas.onlineradio.com.ar, hola, te invito a todas nuestras redes sociales, en arroba, Osmar Álvarez Oficial, apóyanos también con la suscripción, le des like, comentes, y compartas este contenido, que es de identificación, para otros, te invito a seguirnos. a la casa, de un encuentro cara a cara con el Señor, y arrodillado, delante de mi mamá, se le arrodilló, y le di, perdóname suegra, se le arrodilló a nuestros hijos, perdónenme hijos, se arrodilló delante de mí, perdóname mami, y bueno, y yo le perdoné, y le dije, sí, está bien, iniciemos, iniciemos nuestro matrimonio, desde cero, buscando al Señor, entonces, bueno, él me invita a la iglesia cuadrangular, allí en ese momento, si mal no recuerdo, los encuentros cara a cara, eran cada tres meses, o algo así, el próximo encuentro fui yo, no recibí paz, no perdoné a los asesinos de mi hermano, seguía con esa cuestión en la cabeza, cómo poder perdonar a los asesinos de mi hermano, o sea, eso era grave para mí, no entendía la capacidad, la profundidad, lo ancho, lo fuerte de un perdón, la liberación de mi vida, de mi alma, de mis sentimientos, y entonces, volví al otro encuentro, en este segundo encuentro, voy con mi esposo, pero los hombres estaban a un lado, y las mujeres estaban a otro lado, y nos veíamos en algunas conferencias, llegó la conferencia del perdón, wow, qué fuerte, demasiado fuerte, entonces, decidí apartarme de Manuel, e internarme completamente con el Señor, y entonces, estaban unos pastores, que yo también quiero mucho, son Roberto y Claudia, y el pastor Roberto estaba allí, y yo me acerqué llorando, llorando completamente, ayúdame a perdonar, y a sacarme este dolor tan grande, hacia los asesinos de mi hermano, y entonces, el pastor Roberto me dijo, sí, tienes que perdonar, tienes que perdonar, en medio de aquella unción, aquel dolor, el perdón, entró en mi vida, y me liberó, cómo sé que me liberó, cómo sé que perdoné, porque encuentro paz, habló de mi hermano, y está su ausencia, por supuesto, pero es algo así, como un agradecimiento, porque, a través de esos dolores, mi papá y mi hermano, entro en los caminos de Jesucristo, previo, mi esposo, y entonces, bueno, al liberarme, levantamos nuestro matrimonio, nuestros hijos cristianos, nos bautizamos, nos pudimos casar por la iglesia, cristiana, año 2008, 2009, bueno, mi hermano muere en el 2007, yo comencé en la iglesia, al año, Manuel, en enero, en enero del 2008, por eso sé que, como tres meses aproximadamente, yo fui al, el encuentro, más bueno, en marzo, abril, mayo, junio, el otro, aproximadamente, en esa fecha, y muy bueno, realmente, la liberación de, del perdón es, para uno, el perdonar es, liberarse, mi hermano sigue fallecido, mi mamá lo llora, y yo también lo lloro, lo extraño, pero tenemos una promesa, el Señor nos dice, que si nosotros entramos al reino de los cielos, vamos a vivir una eternidad, ni siquiera un día, un momentico, o unos años, no, no, es una eternidad con el Señor, y yo sé que mi hermano está en el cielo, y yo sé que mi padre está en el cielo, así como los personajes bíblicos, todos están en el cielo, imagínate que bello ese es, ese momento, me da esperanzas, de seguir viviendo, y esperar en el tiempo de Dios, para cuando yo parta, encontrarme, con mis familiares queridos, entonces, este testimonio, lo doy, grandemente, porque el perdón, muchas personas no perdonan, es fuerte decir, no, no te perdono, no, no, te estás atando, uno se enclava, uno, sí, no, no, uno tiene que perdonar, perdonar absolutamente todo, todo significa, hasta lo más asqueroso y vil, que pueda ocasionarte cualquier persona, o situación, todo hay que perdonarlo, absolutamente todo, porque el perdón es para uno, la paz, lo interno, se libera uno de eso, y uno fluye, y uno fluye, y vas entrando, en la palabra del Señor, vas conociendo más a Dios, su enorme perdón, su enorme amor, su enorme misericordia, que nos arropa, y, ¿cómo, cómo, después que experimentas este perdón, qué es lo que sucede, cómo empieza a cambiar la vida de nadie, de nadie, qué recibe, qué son los cambios que comienzas a ver, luego que tú empiezas a acceder con el perdón? Fíjate, completamente, el Señor, entró en la cuadrangular, empiezo a comunicarme por todos los ministerios de la cuadrangular, mi vida se va llenando de paz, de conocimiento de la verdad, a través de la Biblia, las enseñanzas de los pastores, en cada servicio, se volvió una rutina, se volvió un día a día, se volvió una constante en mi vida, y en la vida de mi familia, conocer al Señor nos agradaba muchísimo, ir a los servicios, nos agrada constantemente ir a los servicios, recibir de Dios, y cambia, cambia todo para bien, para bien, porque antes estábamos en el mundo, y las cosas del mundo le pertenecen al mundo, pero nosotros, los seres humanos, los que aceptamos a Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, somos seleccionados por el Señor, y nuestra vida entonces, empieza a tener paz, tranquilidad, y Dios va enderezando aquello torcido, y uno empieza a caminar recto, los hijos son bien formados, considero que mis hijos están bien en la moral, están bien en los valores, y eso es algo, es un legado, entonces mis hijos hablan de Dios, mis hijos buscan al Señor, ese es el mejor legado que hay, enseñarle a nuestra familia, dando testimonio de nosotros mismos, como pensamos, como hablamos, nuestra conciencia cristiana, la manifestamos, nuestra personalidad cristiana, la manifestamos, y eso es un testimonio que enseña, y que edifica, a las personas que están a nuestro alrededor, para bien, por supuesto, para bien, todo lo que sea de Dios es bueno, porque así es Dios, bueno. ¿Cómo se hace estos cambios en tu familia? Bueno, sí, por supuesto, porque imagínate, ser mundano, la palabra es exacta, mundano, es estar metido en caminos del mundo, entonces, de repente, sí, y ahora, es cristiana, siempre, somos vituperados, la familia, es una de las principales, personas, que bombardean, cuando uno entra en los caminos de Jesucristo, mírala, antes hacía esto, salía en las noches, y llegaba en las madrugadas, en una fiesta, un sitio nocturno, ahora no, ahora se levanta tempranito, y va a la iglesia, mírala con una biblia, mírala cómo se viste, ya no usa minifandas, mira cómo está vestida, como de ahí, y derechita, ya no dice grosería, ya no tiene los ademanes de calle, quien la viera, ahora hay que Santa Navi, bueno, pero yo prefiero esta vida, yo prefiero la vida de Santa Navi, a la vida de la Mundana Navi, porque con el Señor me gozo, el Señor cambia, el lamento en baile, y mi familia, está bien parada, mis hijos tienen buenos principios, todo lo que venga de Dios, edifica, y si tú tienes una familia, uno desea el bien para ellos, y el bien es Dios, enseñable de la Deidad, de Jesús, sus caminos, sus pasos, sus enseñanzas, sus parábolas, el Espíritu Santo, hacer del Espíritu Santo, que es la manifestación de Dios, acá en la tierra, nuestro Consolador, hacer del Espíritu Santo, un gran amigo, de Jesús, un gran amigo, de Dios, un gran amigo, esa Deidad, forma parte principal, es un pilar fundamental, enseñar de Dios, ahí viene todo, Dios viene todo con añadudas, por todas partes, del bien, y es un gran legado, excelente, y así cambió mi vida, para bien, y así cambiando, supongo, ¿no? Sí, constantemente, uno, en la medida que va conociendo a Dios, uno se va formando más, uno va entendiendo más la palabra, nunca se va a conocer 100% a Dios, porque la palabra es extensa, tal vez, cuando uno muera, y nos encontremos en la eternidad, en ese trono, frente a Dios, cuando Él nos llame a su presencia, y nos juzgue, según nuestros actos, como lo menciona Apocalipsis, que vamos a ser juzgados, en el trono, y es Dios el que escribirá, o no, el nombre de nosotros, en el libro de la vida, quizás allí, conozcamos, la profundidad, quizás, pero Dios es profundo, y grande, y a la vez sencillo, y puntual, son los dos extremos, Dios es único, y agarrarse de Él es lo máximo, no hay un consejo más sabio, que los que da Dios a través de su palabra, dígame los proverbios, los proverbios son enseñanzas, y los diferentes libros de la Biblia, temas para escoger, si quieres guerra, encuentras guerra, si quieres amor, encuentras amor, si quieres enseñanza, encuentras enseñanza, si quieres consejos, para matrimonio, para pareja, para hijos, para amigas, para amistades, que están perdidos, en el mundo, que una vez, nosotros estuvimos así, se encuentra todo, las enseñanzas del Señor, están allí plasmadas, el mejor libro que hay, es la Biblia, hay que leerlo, pero no hay que interpretarlo, porque, ah, hablando de lo que me estás diciendo, acerca de, de que la, la Biblia tiene, esta gran gama, de estas cosas que estás nombrando, de guerra, amor, sabiduría, eh, voy a recomendar esta página, este, no me estoy pagando por esto, pero lo estoy haciendo, porque seguro va a ser de edificación, para toda la gente, es que están, es tan tremendo, leer la Biblia, pero que, luego sea, eh, que tú lo veas en video, o, una caracterización, algo parecido, a lo que están los textos, bíblicos, wow, impresionante, y, quiero que puedan ahí, buscar, seriesbíblicas.net, es una, ok, con TV, eh, donde han hecho, series acerca de Jesús, han hecho series del Apocalipsis, y, bueno, yo generalmente me he visto, desde, desde lo que fue la, la, la pandemia, hasta la fecha, hemos estado viendo, muchas de esas series, y, wow, es un, es un aprendizaje, que nos da la Biblia, y también, eh, como una, una nueva manera, de, cuando leas el texto, entiendes algo, un poco más amplio, de lo que se dice, bueno, se los recomiendo, a todos los que, están bien, están escuchando, muy importante saberlo, porque si, a veces, hay personas, que somos más visuales, hay personas, que somos más auditivos, entonces, si, uno lee, y ve la serie, o ve, alguna cuestión, de la Biblia, wow, se imagina, todo el que, el contexto, el área, los personajes, lo que van a decir, lo que va a suceder, lo que sucedió, porque, ya tenemos, los conocimientos, previos, de la Biblia, es una página, muy importante, la voy a tomar en cuenta, de a, a Yajair hace tiempo, y también, ella se la, se la puso, a los factores, al, al apóstol, este, Luis Alberto, al pastor Elvini, y ellos quedaron enganchados, creo que viendo Jesús, la serie Jesús, y, imagínate tú, una serie increíble, imagínate, dice Apocalipsis, está ahí, un libro bellísimo, como es el, de Apocalipsis, cuando yo comencé, a leer la Biblia, yo decía, wow, yo no quiero leer, Apocalipsis, ah, ah, mandar el enlace, por WhatsApp, y también lo voy a dejar, escrito acá en el video, para aquellos que quieran, puedan entrar, y puedan ver, claro, si, cuando yo comencé, a leer la Biblia, yo decía, el libro de Apocalipsis, no lo voy a leer, no lo voy a leer, porque, no sé, me pensaba, que ahí, ahí salían cosas, que van a suceder, pero, no, 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 me decidí, y lo leí, y es realmente bellísimo, Apocalipsis, es un libro, espectacularmente, bellísimo, lo recomiendo, ampliamente, todos, todos los libros de la Biblia, todos, por eso se llama Biblia de Biblioteca, tiene varios, y todo. Hola, soy Esmar Alvarez, también puedes apoyar nuestro contenido, haciendo tus donaciones, a través de Paypal, o también, por medio de Mercado Pago, a través de este correo, o smartramites, arroba gmail.com, te lo agradecería muchísimo, además, te invito a escuchar nuestra radio online, con este, y demás podcasts, de toda nuestra familia, visítanos en, www.holas.onlineradio.com.ar son excelentes, todos, 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 unos más, unos menos, no, todos por igual, excelentes, voy a tomar en consideración, esa, ese link, y lo voy a seguir, pues. Excelente, estamos entrando al, al minuto 40, nos quedan, este, 10, quizás, nos podemos pasar un poquito, vamos ahora, con la parte de, tu incursión, en lo que es las redes sociales, yo vengo viendo tu cuenta de TikTok, creo que, no sé si la sacaste, en el inicio de la pandemia, o, o a la mitad de la pandemia, no sé si fue el 2020, no, fue antes, fue antes de la pandemia, no sé, me gustó, y quise hacer, una manera, breve, diáfana, puntual, de extender, de extender la palabra de Dios, es muy sencillo, lo hago, con mucha, espontaneidad, porque es la lectura, es diáfano, porque leo, un versículo, de cualquier libro, y me gusta, porque, yo sé que llega, a los confines de la tierra, a través de estas, redes, que son Instagram, y TikTok, que se expanden, muchísimo, y son unas cuentas, completamente abiertas, las tengo, aptas, las tengo, para todo el público, bueno, y viajan, 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 y yo sé que me veo, muchas personas, y lo que me importa, es, la palabra de Dios, que se, que la leo allí, y la persona, que la escuche, como es puntual, es diáfano, entonces, queda, queda, para aquellas personas, que son auditivas, la palabra de Dios, incluso, mis compañeros del liceo, tenemos un grupo en WhatsApp, es muy chévere, porque, en oportunidades, me preguntan, Navi, cómo es eso, y ese versículo, no lo entendí, explícamelo, entonces, guau, formamos un feedback, bien chévere, en ese grupo, y yo sé que esto, a su vez, mis compañeros, los van a llevar a su familia, mira, tengo una compañera, que está diciendo, esta palabra, me explicó, esto y esto, entonces, son testimonios, también, la palabra de Dios, se expande, y es lo que todo ser viviente, debe hacer, buscar una manera, de expandir la palabra de Dios, el pueblo perece, por falta de conocimiento, y, no se necesitan, grandes cosas, para llevar la palabra de Dios, una idea creativa, fue eso, esos videos, cortos, puntuales, que quepan, en un segmento, no máximo, de 30 segundos, era, en un inicio, pero entonces, yo los veía, como muy largos, entonces, decía, no, quizás la persona, cuando ve 30 segundos, pierde, el interés, vamos a hacerlo, en menos de 15, ahora, lo que estoy haciendo, no máximo, de 15 segundos, o sea, puntual, palabra tal, tatatatatatata, leo, hola, soy Navi, y me identifico, para que las personas sepan, que soy Navi, y que estoy hablando, en la palabra de Dios, y se expande, se expande muchísimo, en la iglesia, me han preguntado, mira yo, tú eres la que está aquí, yo te veo aquí, y me preguntan, y ese video, y me lo piden, pásame lo que se lo va a pasar, mi vecina, mira la palabra de hoy, me tocó, se lo voy a dar a mi hijo, tata, y entonces, yo paso los videos, y los envío, y les digo, bueno sígueme, por Instagram, y por TikTok, y me siguen, hay bastantes personas, así que si me quieren seguir, bueno, por Navi, TikTok, Instagram. te iba a preguntar, ¿dónde te conseguimos en TikTok? ¿cómo te conseguimos en Instagram? por Navi, por Navi Cardona de Instante, todo mi nombre Navi, al tú colocar el Navi ya, te aparezco yo ajá mi nombre es Navi ¿cómo se escribe lo de Estados Unidos? bueno, sí, esa es otra cosa fíjate, mi nombre realmente es Navi pero se escribe Navi y me llaman Navi bueno, significa Marina y mi otro nombre es Jeanette, un nombre francés y significa Juana en español mi nombre es Marina Juana te agarró lo de Juan que Juan era el que el que allanaba el camino del Señor el que hablaba, el que bautizaba el que evangelizaba, te agarró el que arropó ahí por medio de Jeanette bueno y por si fuera poco el apellido de Infante Marina de Infante la Infantería Marina wow es como que si era Manuel mi esposo el que escogió Dios para mí pues es el apellido de por parte de madre de mi esposa Infante sí el de Infante es Manuel mi suegro excelente el de Manuel mi suegra Ruiz y el mío por mi mamá es Díaz yo llevo a mí me gusta decir mi nombre grande Navi Jeanette Cardona de Infante cuando estaba en la escuela cuando llenaba planillas cuando lleno todavía escribo Cardona de Infante no me gusta que me digan de Infante sola no me gusta que me digan Cardona sola no mi sangre es Cardona Díaz y mi apellido de casada que estoy enamorada de mi esposo es de Infante llevo con mucho orgullo y me gusta que me digan Cardona de Infante son mis nombres son mis apellidos pertenezco a mi papá pertenezco a mi esposo y los llevo con mucho orgullo mira Navi este danos dale un consejo a aquellos creyentes cristianos que se quieran utilicen estas plataformas para para predicar con lo que ellos hacen bien sea que es un cantante de música rap de Ricky no sé de Rock X o sea alguien que ponen en servicio sus dones para el señor que le aconsejarías ya con tu experiencia que tienes en 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 TikTok hace rato y en Instagram este que los animes allí a incursionar en estas redes si bueno que aprovechen que aprovechen las redes porque las redes se expanden se tejen se unen y se dirigen por todo el mundo por todo el mundo en un segundo en un segundo te pueden estar viendo en China en Hawái en Alaska en un segundo te pueden ver en México te pueden estar viendo en Argentina como en este momento Venezuela Argentina las redes se expanden bastante que aprovechen ese medio si van a cantar la letra que llegue con la palabra del señor que siempre oren antes de dar una entrevista un programa y siempre oren cuando cierran dándole gracias al señor y que se expanda y que se expanda que aprovechen ese medio que tengan ya sean cantantes o videos entrevistas como esta podcast todos esos medios que utilizan pero para llevar la palabra del señor excelente que se extienda sus consejos la palabra es diáfana puntual pero es grande y penetra hasta llegar a los huesos las personas entrar en los caminos de Jesucristo es como empezar a quitar lo malo porque Dios empieza a quitar todo aquello todo aquello todo aquello y deja el brillante en bruto que somos su creación entonces aprovechar esos medios para expandir la palabra del señor y dejarse es mechar por Dios eso duele de verdad la carne duele pero los frutos son muy buenos y esos medios de expresión y de expansión son muy buenos para utilizar la palabra del señor porque él era a todo para los que venimos de esa era tradicional de la comunicación como lo era la radio lo es la radio la televisión que sigue vigente quizá no tan con tanta preponderancia ahora pero los que venimos de aquella era de hacer radio TV convencional ver esto ahora para nosotros es un manjar es una llama de posibilidades pues mucho más amplia de la que antes teníamos así que bueno aprovechemos estas plataformas para predicar para compartir usted no sabe una palabra que está esperando alguien de esperanza de fe una palabra que está esperando de aliento mucha gente acá se refugia incluso algunos se deprimen otros caen en tristeza y uno sabe que una palabra un mensaje tuyo puede salvar incluso la vida la vida la vida de esas personas la vida de sus hijos siempre la palabra viene con una promesa para nuestras vidas siempre tiene una enseñanza siempre la palabra nos edifica y siempre va a llegar a una persona esté convertida en los pies de Jesucristo o no y las personas que no son cristianas las modifica las modifica las restaura las cambia las mentes y sí por supuesto en todo momento llega la palabra llega para bien para bien amén Navi gracias por estar con nosotros en este día que era este episodio lo disfruté gracias a ustedes por invitarme lo disfrutamos bastante espero que se repita porque pueda tener también en la radio en una radio por ahí vienen unos proyectos también de hacer radio en vivo pero por la web por allí también para conversar que bueno quedo contigo con Manuel por este tiempo gracias gracias a ustedes gracias a ti excelentes todas las cosas que hacen ustedes tu hijo su blog ajá y todos los que están esos planes que se consoliden bajo la voluntad del señor gracias gracias nadie Dios te bendiga Dios te bendiga bendiciones para todos y saludos a tu casa a tu familia que el señor siempre esté con ustedes amén gracias amén bueno esto fue Navi Infante bueno Navi Cardona Infante desde Calgua Venezuela estoy compartiendo con nosotros acá en el podcast quiero que tengas la oportunidad de suscribirte acá a nuestro canal allí tenemos un link único linktree barra Ojo Maralbares oficial en donde está nuestro canal de YouTube está también nuestra página en Facebook también nos escuchas en Spotify o quieres también escuchar nuestra radio bueno también está disponible www.olas.onlineradio.com.ar donde temas y podcasts como este vas a encontrarlo también allí música 24 7 y también reflexiones y podcasts como este así que bueno para nosotros agradecidos suscríbete a este canal dale me gusta a la página y si quieres tú puedes quedar acá viendo los otros episodios de gente que hemos tenido acá que han sido una bendición para cada uno de nosotros para mí muy personal y por supuesto para ti que estás escuchando y estás recibiendo este material de hoy así que bueno te habla tu amigo Osman Álvarez esperando vernos pronto por esta vía y gracias por estar allí acá en Sin Formato el podcast muchas bendiciones y esto fue Sin Formato el podcast nos encontramos en una próxima oportunidad